Novedades. Hola Lili, hola Pablo, hola a todos en el piso. Sí, exactamente, novedades. Acaban de ser liberadas dos mujeres más, dos mujeres hace instantes. Jamás informó de la liberación y hace apenas unos 10, 15 minutos Israel confirmó que efectivamente dos mujeres, ahí estamos viendo sus rostros, ya se encuentran en territorio egipcio y en las próximas horas estarán ingresando a territorio israelí acompañadas por el personal del ejército de Israel. Muy bien, ¿y se sabe algo de las mujeres? ¿Quiénes eran? ¿Por qué esta liberación? Habíamos hablado el viernes de las otras dos mujeres. Gaby, por una cuestión humanitaria, había dicho jamás, ¿qué pasó ahora? Porque esta no, por lo menos no se sabía en lo inmediato que iba a haber otras dos personas liberadas. Exactamente, Lili, el nombre de las mujeres fue difundido también hace un rato, se trata de Nuritiz Haq, es una, y Ojebet Lipschitz es la otra, dos mujeres mayores de edad. La verdad que de alguna manera sorprendió, si bien sabemos todos que tanto Qatar como Egipto están manteniendo negociaciones tanto con Hamás como con Israel, y sobre todo la supervisación de Israel en esas negociaciones, nada hacía suponer que en la noche de hoy iban a ser liberadas dos mujeres, no se había informado siquiera en los caminos extraoficiales. Esto la verdad que nos sorprendió a todos, y de hecho la noticia empezó a circular hace una hora, unos 45 minutos, según reportes de medios árabes. Entonces, de alguna manera nadie aquí en Israel quería asegurar esa noticia hasta que hubieron comunicado o del ejército o del gobierno israelí, que llegó, como les decía, hace 15 minutos. Lo que sí se pudo saber también, y de hecho se supo antes de la liberación de estas dos mujeres, es que en un comunicado que emitió Hamás hoy a la tarde, hablan de la posibilidad de avanzar en la liberación de hasta 50 personas que tengan pasaporte extranjero. No lo están asegurando, no están dando una fecha estimada. Sí están diciendo que existiría posibilidad solamente de avanzar con quienes tengan pasaporte extranjero, o sea, ciudadanía israelí, pero también el pasaporte de otro país. Y esto, de alguna manera, Lili, corresponde también a la postura que pretenden desde Hamás tomar para con aquellos ciudadanos secuestrados que son solamente israelíes y sobre todo personas que forman parte o del ejército o de alguna fuerza de seguridad y hayan sido secuestrados. Porque de alguna manera... Sí, sí, decí, decí, contá, contá. Contanos vos. No, que de alguna manera esas personas sí pretenden jamás comenzar algún tipo de otra negociación, por ejemplo, el intercambio de prisioneros, de Hamás en Israel para negociar la vida de aquellos que forman parte de alguna de las fuerzas de seguridad y israelíes. Bien. Sí, Fer. En las últimas horas se difundió una... un interrogatorio, imagen de un interrogatorio a terroristas de Hamás que dejaron algunas declaraciones o marcaron algunas cuestiones que tienen que ver con qué les ofrecían a cambio. Quien traiga un rehén recibirá 10 mil dólares. Esto es de hace algunos minutos. Dos, un interrogatorio que fue publicado y mostraba fragmentos seleccionados de seis interrogatorios distintos. De hecho, está la imagen, si quieren la tenemos para compartir, la imagen de lo que fue ese interrogatorio. La policía de Israel que interrogó conjuntamente a seis detenidos de Gaza que participaron en la destrucción y asesinato en masa del 7 de octubre. y a partir de eso que estamos viendo acá, ¿ven? El título es fuerte si tenemos en cuenta qué pudo haber motivado también más allá de todo el conflicto que hay de fondo, por supuesto, pero terroristas de Hamás. Esto es un título del Jerusalem Post, ¿sí? Sí. Terroristas de Hamás. Nos dijeron, quien traiga un rehén recibirá 10 mil dólares. Y estas son las imágenes que ahora vamos a chequear, por supuesto, y después estaremos compartiendo de lo que fueron esos interrogatorios para tener en cuenta, ¿no? ¿De por qué vos decís de por qué se originaron los rehenes y el número de rehenes tan alto? Sí, o parte de la motivación más allá, por supuesto, de lo que es este trasfondo, esta guerra de años. Y este título también que tiene que ver con lo que nos decían desde allí, ¿no? Israel anticipa la liberación de rehenes con doble ciudadanía al cierre del día 17. Sí. FDI está hablando de 222 cautivos en Gaza. Perfecto. Bueno, gracias Fer, gracias. Déjame sumarte sola, déjame sumarte solamente a lo que decía recién Fer, que era un titular del Jerusalem Post, del multimedia OSCAM, que es el multimedia oficial, se hacía eco también de esta noticia e iba más allá, no solamente de la 10.000 dólares la recompensa por cada rehen, sino también un departamento. Más allá de la cantidad de cosas que ofrecían con tal de llevar rehenes israelíes hacia la frontera de Gaza. Bueno, Gaby, estamos en cualquier momento conectados con vos por supuesto y gracias por esta información de último momento. Gracias, cuídate. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme.